¿Cómo está el abuelo? Lord Isshin es... Es un milagro que siga con... Nosotros. Ya veo. Os lo pido. Descendiente Celestial. Aceptadme en el juramento inmortal. No puedo hacer eso, Lord Genichiro. Vuestra victoria no significa nada. Él arriesgará su vida por llevarme a casa. Pues él es mi Shinobi. Mi señor, he venido a por vos. Solo... Tardaré un momento. Ya veo. Mientras vos viváis... La sangre del dragón jamás será mía. Enfréntate a mí. Shinobi. Yo pensé que volvería a verte. Hay unos. Tardaré. Hay unos. Bien. Hay unos. Hay unos. Hay unos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!